¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué ibas a hacer tú sin mí? Lo primero, celebrarlo. De verdad, Pepa, que no lo entiendo. Tampoco nos llevamos tan mal. Son rocecillos. O encontronazos. El caso es que no te aguanto. Lo dices con la boca chica. Tienes que graduarte las gafas. ¿Cuándo fue la última vez que te enfadaste de verdad conmigo? En el 62. ¿Lo ves? Pero todavía me dura. Voy a ducharme. Sí, anda. Y no te olvides de los pies. Dígame. ¿Oiga? Sí, diga. ¿Es el 295-6284? Sí. ¿A qué jode que te despierten hasta ahora? ¿Cómo? Pepa, 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 Pepa. Ay, perdón, perdón, perdón. Que me he equivocado, ¿eh? Pi, 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 pi. De verdad que esto se cuenta y no se cree. ¿Qué pasa? ¿Que ya estás otra vez con pesadillas? Debo de ser el único mortal que las tiene despierto. Eso es que eres raro hasta para eso. No se puede saber por qué me despiertas, chica, ¿ah? ¿Y tú qué haces con eso? ¿Qué te crees? ¿Que por ponértelo te vas a parecer más a Antonio Banderas en el zorro? Era por la ilusión a ver si te convertías en la Z, John, aunque fuera un instante. Ese antifaz es mío. ¿Por qué te lo has puesto? Porque si antes de dormir te veo tan cerca, no cojo el sueño.